Sin buscarlo, mendigarlo, me he encontrado con un rostro de un mendigo, un herido que ha sufrido el odio de otros como un mar de soledad. Descubrí en su corazón, sentí un grito de libertad y una mano extendida hacia mí. Se conmueven mis entrañas, no será mejor mañana, pero hay otro que reclama, y le escuece dentro el alma. Sin mirar que me llamó, me fundí con su dolor, compartimos una amistad, somos uno, ya podemos, podemos cantar. Abramos las puertas, limpiemos el aire de un mundo nuevo en que se pueda vivir, que canten los niños, sonrían y salten. Hoy son felices, te lo deben a ti. Abramos las puertas, limpiemos el aire de un mundo nuevo en que se pueda vivir, que canten los niños, sonrían y salten. Hoy son felices, te lo deben a ti. No tengas miedo, ven aquí, embarcate en esta ilusión, solo escuchando, en calma, esperando. Hoy se cubre de vida, tu vida y tu voz. Hoy se cubre de vida, tu vida y tu voz. Me he encontrado sin buscarla, una masca ahora velada, que se pone de mañana y la quitan si descansan. Tanto sin ella no soy, más que espejo artificial, no ha hallado una verdad, tú los quieres tal y como soy. Hoy se conmueve en mis entrañas, no será mejor mañana, porque hay tantos que desprecian tu sonido y tu campana. Si mira quien me llamó, me fundí con su dolor, somos uno una amistad, en el cielo ya podemos, podemos volar. Abramos las puertas, limpiemos el aire, de un mundo nuevo en que se pueda vivir, que canten los niños, sonrían y salten. Hoy son felices, te lo deben a ti. Abramos las puertas, limpiemos el aire, de un mundo nuevo en que se pueda vivir, que canten los niños, sonrían y salten. Hoy son felices, te lo deben a ti. Abramos las puertas, limpiemos el aire, de un mundo nuevo en que se pueda vivir, que canten los niños, sonrían y salten. Hoy son felices, te lo deben a ti. Abramos las puertas, limpiemos el aire, de un mundo nuevo en que se pueda vivir, Abramos, abramos las puertas, abramos las puertas. Abramos las puertas, 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 abramos las puertas Gracias.